Con el propósito de dotar de la debida transparencia a las gestiones locales, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones exhortó a las municipalidades provinciales y distritales a publicar en los medios correspondientes el Reglamento Interno de Consejo, con el propósito de que la ciudadanía tome conocimiento de las normas que rigen el funcionamiento de los gobiernos locales. El colegiado electoral indicó que es importante que el Reglamento Interno de Consejo de cada municipio se contemplen las causales de suspensión de alcaldes y regidores, por falta grave de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades. Es importante mencionar que en el caso de las municipalidades de la provincia de Lima y de la provincia constitucional del Callao, la difusión debe realizarse en el Diario Oficial El Peruano, en tanto los otros municipios podrán hacerlo en el diario encargado de las publicaciones judiciales o en otro medio que asegure de manera indubitable la publicidad. Además, la publicación debe hacerse en los carteles que los municipios se instalan en lugares visibles de cada localidad y en las propias sedes, así como en los portales electrónicos de las comunas que cuenten con este medio de difusión.